Mr. Brown, ha habido algunas complicaciones. Mi Pie Izquierdo. Un film sobre la vida. El ingenio. Y el milagro ocasional. You're the heart of a poet. That's right. Protagonizada por Daniel Day-Lewis. This is Christy Brown. My son. Jeez. Mi Pie Izquierdo. Sin cortes comerciales. Miércoles 3. Mi Pie Izquierdo.